Estamos viendo las dificultades que tiene el canal de Panamá. Ya tienen problemas con el agua. Tienen problemas, estos problemas ya los venían arrastrando desde hace mucho tiempo, en cuanto a la fluidez, o sea, la capacidad para que puedan pasar los barcos, ir y venir los barcos, no la tiene ya el canal de Panamá como la tuvo en comienzo. Y entonces el tráfico es lento. Y tienen que estar esperando por días o semanas muchas embarcaciones con los productos, con las mercancías, y eso encarece el comercio también para poder pasar por el canal de Panamá. Y no hay alternativa. Debería haber una alternativa. Y la alternativa la tenemos aquí en Nicaragua. Y ahí se las muestro, miren. Ahí se las muestro. Son estudios que se han venido haciendo desde hace mucho tiempo. Y hay una ruta más corta que pasa por el lago. Pero, como siempre existe el riesgo de un accidente en un lago de agua dulce, entonces, la ruta que se había hecho primero pasada por el lago era más corta. Entonces, no, mejor, aunque sea un poco más larga la ruta, el proyecto es que arranque en el puerto de Blufill, que es un puerto en el Caribe que se está construyendo, se empezará a construir, y luego va rompiendo, 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 hasta salir por Puerto Corinto. Pero es un canal muy ancho, bien ancho. Tan ancho que facilita, facilita que puedan entrar barcos, los barcos más grandes que puedan haber puedan cruzarlos. Los barcos más grandes que puedan haber en estos momentos, con cargas enormes, puedan cruzarlos también. Ya fue trabajado con ese criterio, con una longitud de 445 kilómetros. Y es un canal que estaría arrancando en el puerto de Blufill y llegando al puerto de Corinto.